muy buenas yo soy david y esto es gallo mtv hoy te muestro una de las mejores rutas de jaén y de andalucía bueno por otro día hice una de las mejores rutas de jaén andalucía como ya os digo y he decidido grabarla y ponerla para que la veáis la conozcáis y la voy a hacer en tres partes vale porque en una sería muy extenso y yo creo que es mejor hacerle al detalle pero en tres partes y hoy una de las partes va a ser la bajada de los caracolillos que es una pasada bueno hoy va a haber una bajada que se llama los caracolillos que la bajada inicia desde el santuario de la virgen de la cabeza que está en anduja en jaén la bajada yo la hice en unos nueve minutos vale bajada del tirón sin parar es bastante técnica tiene muchísima piedra no piedra suelta pero piedra grandísima como ya vaya a ver y muchos escalones está esta bajada la hacen también andalucía beirrey es una de las etapas estrella de la andalucía beirrey porque es que es una pasada los caracolillos junto con los caballos que es la que va a hacer más adelante ese día como veréis ahora en el vídeo la vida cuenta ya he llevado una bicicleta eléctrica una especial hay vale una que nego que me dejó mi amigo jose que de aquí se lo agradezco de todo corazón era una talla l era más pequeña que la mía pero tuve que llevarla porque con otros cuatro amigos que iba llevaban eléctricas aparte no estoy bien de forma física y encima ese día salía a las 6 de la mañana de trabajar ya hemos quedado a las 8 entonces iba a ser un día para morir por mí y me ofreció un amigo jose la bicicleta y dije perfecto dejarla y a disfrutar escucha de ciclistas vamos vale la bajada la voy a poner sin música como gusta la mayoría que me siempre me decís que os gusta mucho los vídeos sin música para escuchar el sonido ambiente de la bicicleta el terreno y demás entonces los metas iguales a moverlo y no vea el ojito que tuvo que tuvo el hombre cuando abrimos la puerta madre mía parece un vidente y ah 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 y ah 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 me anda la gaba bici, se ha parado o lo que sea adiós mi dinero ha grabado? no lo he visto la piedra que te ha ido por el peor sitio que piedra es esta? aquí? se ha ido por el peor sitio que se le ocurre te lo está diciendo un hombre, te lo está diciendo un hombre, levantate aquí como habéis podido ver que me he caído y me he caído por culpa mía porque me acerqué demasiado a José de haber dejado una distancia de seguridad suficiente pero como nos habíamos parado 5 minutos antes a tomar una cerveza no sabía yo que si la bicicleta eléctrica la dejabas parada 5 minutos se apagaba sola entonces estuve yendo hasta allí con la bicicleta apagada y no sabía que le pasaba como esa bicicleta no tiene la pantalla digital delante pues no sabía si estaba encendida y me acerqué más de la cuenta para decirle oye se va que la bicicleta no anda que ya más que se escucha entonces ya en ese momento no había distancia de seguridad llegamos a una zona técnica que no lo vi, me agaché porque había un árbol muy cerca que se ve que me agacho y cuando me levanté la cabeza me comía Seba y había metido los pedales en una piedra y me pegué un buen porrascazo además fíjate la casualidad que el hombre que pasó por allí por el delante que me dijo venga hombre que no ha sido nada es Rafa Dispamiel, es patrocinador mío de Beskid pero qué pasa que Rafa y yo nunca lo hemos visto en persona y no nos conocimos, no lo reconocimos yo tampoco estaba solo detrás y no lo vi y yo con el casco y con la gafa y todo tampoco me he reconocido luego viendo los vídeos por anoche me di cuenta que era él pero fíjate que casualidad que me había caído justo delante de él y no podíamos hablar ni conocernos todavía en persona ya lo conoceréis bueno pues ya os dejo con la bajada completa hasta abajo que ya no hay más interrupciones disfrutadla, verla entera que merece la pena y tenéis un sitio para descubrir si no lo conocéis que es espectacular yo voy por el inicio del vídeo vamos, baby, vamo'no baby vengamos 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 Siempre me caigo yo. Seis en la caja que se enfrenta a la zona de 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 la zona. ¡Suscríbete al canal! Número 1 ah mi brato ah 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 todo ah a no se ve que era la aterrada no se ve la 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 oh que dolor de brazo lo que pesa esto vamos a ver ¡Ah! 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 ¡Qué dolor de madre de pierna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Como ahora has visto, la bajada es una pasada. Sí, disfruta muchísimo. Es muy técnica. Tiene zonas, un par de curvas muy cerradas, que vas bajando con cierta velocidad y de pronto te encuentras la curva cerrada. Como tenga alguien delante, no la ves. Zonas peligrosas. Tienes muchas zonas por donde elegís y te puedes equivocar fácilmente porque tienes dos o tres opciones y a lo mejor te metes por la que ves que es más sencillo y luego se complica y hay una piedra delante grande, un escalón grande. Entonces lo suyo es conocerla bien, pero vamos, se disfruta muchísimo. Yo lo pasé mal al final de esa bajada, que siempre me ha pasado, pero esta vez fue mucho más, es que se me cargaban las manos, los brazos y las piernas, pero sobre todo los brazos. Al llevar una bicicleta eléctrica y no estoy acostumbrado, que es una bicicleta que pesa 24-25 kilos, vas llevando la bicicleta de un sitio a otro con el escalón, las zanjas y eso y los brazos los tenía muertos, lo tenía fatal. Siempre se me cargaban con mi bicicleta cuando he ido, pero con esta ya fue un desastre. Fue lo único por lo que no disfruté, por el dolor de brazos. Pero ya te digo, con la bicicleta, una pasada. 180 de recorrido, 260 de ruedas, te equivocabas y pillabas dos piedras grandes y parecía que iba por el otro día. Esa bicicleta es una pasada la suspensión que tiene y lo bien que va. Además también iba un poquillo cortado porque me acababa de caer hace 5 minutos y creas que no llevaba miedo en el cuerpo porque confío más o menos en mí, conozco la zona, pero ya no va igual del suelto cuando te acabas de caer, que si no te hubieses caído, que vas con más alegría. Durante la ruta hay varias subidas y varias bajadas y en la subida no eché menos mi bicicleta, pero en algunas bajadas largas sí, por lo que ya te digo que se me cargaba mucho los brazos. Así que pronto volveré a ir por allí con mi bicicleta, quiero volver a hacer la ruta con la pulmonar mía, con la OID y si quieres lo grabo y lo meto también. Déjamelo en los comentarios si estás interesado, lo grabaré y puedes comprar la eléctrica y la pulmonar. Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo, que por lo menos lo hayas disfrutado, no tanto como yo porque yo lo disfruté en vivo y ya es una pasada, espero que haya descubierto una zona nueva y si no, que te haya gustado el vídeo y estate atento a los siguientes vídeos que la semana que viene hago una review de un GPS con la banda y el sensor de cadencia y velocidad y los sorteos, ¿vale? La siguiente semana pondré la bajada de los caballos que son 14 minutos de bajada, no es tan técnica, sí es técnica pero no tanto como esta, no tienen tanta piedra, tantos escalones, es más rápida y es la que más se disfruta o por lo menos desde mi punto de vista. Y la siguiente semana, ya lo tengo todo planificado, como ya digo, haré el resumen de la ruta completa, ¿vale? que hay zonas nuevas que no se han visto, que no simplemente la bajada de los caracolillos y la bajada de los caballos, hay muchas más zonas, o alguna pared del 29% de subida, subir los caracolillos también con la bicicleta, hay zonas muy entretenidas, así que estate atento al canal, que viene cosilla muy guapa. Venga, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.